Te perdono el montón de palabras que ha soplado en mi ojido Desde que te conozco, te perdono tus fotos y tus gatos Tus comidas afuera, cerveza sin cigarros, es más te perdono Andar como tú andas, tus zapatos de nube, tus dientes y tu pelo Te perdono los cientos de razones, los miles de problemas En fin, te perdono no amarme Lo que no te perdono Es haberme besado con tanta alevosía Tengo testigos Un perro, la madrugada quiere el frío Eso sí, que no te lo perdono Pues sí, te lo perdono Te juro que lo olvido Lo que no te perdono Es haberme besado con tanta alevosía Tengo testigos Un perro, la madrugada y el frío Eso sí, que no te lo perdono Pues sí, te lo perdono Te juro que lo olvido Eso sí, que no te lo perdono Pues sí, que no te lo perdono Yo juro que lo olvido Yo juro que lo olvido Yo juro que lo olvido Yo juro que lo olvido